Hoy enfermera no te olvides de mi Te buscaré cuando salga de aquí Tu pelo huele a flores con sangre Tu voz me recuerda a mi madre Dejen la bala que traigo adentro ¿Qué importa si ya estoy muerto? Dejen mis muñecas sangrando Déjenme en la avenida Blanchot Díganle al tipo que va el volante Que debo bajar más adelante Debo avisar a Marciana Que tal vez no vuelva mañana He tomado tantas aspirinas No puedo evitar que tiemblen mis rodillas He tomado tantos calmantes No volveré a ser el mismo de antes Los buenos años de tranquilidad Los ha espantado la soledad Las buenas chicas que fumaban puros Se fueron tras los chicos duros Dile al conductor que para en un bar que esta sed me va a matar Hoy enfermera si te invito a un trago No pienses que soy un vago No me dejen morir en esta sala de espera No me dejen morir sin ver a mi enfermera ¿De dónde salen tantos dolores? ¿A dónde fueron los doctores? No me dejen morir en esta sala de espera No me dejen morir sin ver a mi enfermera ¿De dónde salen tantos dolores? ¿A dónde fueron los doctores? Hoy enfermera Te lo ruego no me dejes morir Tirado en el suelo Tranquilo muñeco No te alteres Pasaremos la noche Si no mueres Dejen abierta la herida en mi mano No puedo pagar un cirujano Dejen hablar las voces en mi cabeza Ya las callaré con cerveza Ahora recuerdo que tenía una cita en el muelle con una chica Siempre imaginé así mi muerte Con olor a bosca en la frente Hoy enfermera Te lo ruego No me dejen morir sin ver el juego Enfermeras de compasión Deja encendida la televisión Los pastillos están llenos De chicos que se inyectaron sus sueños Las camillas están plagadas De pobres putas resucitadas Alguien está diciendo Que la ciudad ha sido destruida Mientras me estoy muriendo Pienso en las babas de amarilla En esta sala de espera No me dejen morir sin ver a mi enfermera ¿De dónde salen tantos dolores? ¿Y a dónde fueron los doctores? No me dejen morir en esta sala de espera No me dejen morir sin ver a mi enfermera ¿De dónde salen tantos dolores? ¿A dónde fueron los doctores? No me dejen morir No me dejen morir No me dejen morir No me dejen morir sin que me muera